Los sectores sociales de la extranca en el Valle Alto se mantienen en estado de emergencia donde se van a reorganizar, han dicho claramente que ahora le toca reorganizarse para buscar de garantizar la democracia en Bolivia. Vamos a escuchar las declaraciones que dieron al respecto. ¿Qué está haciendo el pueblo? Tanto en la educación, en la salud. Hermanos, nosotros como pueblo tenemos que hacer sentir la voz del pueblo, hermanos, unidos. Y ahora decirle a la COP y a todas las elecciones sociales, no desmayemos. El pueblo está en pleno de lucha, hermanos. ¿Siegan, hermanos? El pueblo tiene que tener conciencia, tenemos que sentar a los cuatro vientos. ¡Bolivia quiere democracia! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no! No, hermanos, tenemos que decirle a las elecciones sociales y a los puntos de bloqueo que no desmayen, hermanos. Que todos unidos debemos seguir en la lucha. Pero hay una lucha orgánica que hay en manos. La unidad, hermanos, hace la fuerza. Y el pueblo unido, vamos a volver a recuperar nuestra democracia, hermanos. Solamente, hermanos, yo quisiera que todos los puntos de bloqueo también estemos en constante evaluación, en constante análisis, para las siguientes determinaciones que hay, hermanos. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser firmes que no tienen que abandonar las otras elecciones, la lucha, hermanos. Y como las elecciones unidas, vamos a poder recuperar la democracia. Sin nada más que el fin del mundo se liga en el fin. ¡Viva los puntos de bloqueo! ¡Viva! La juventud también ha despertado. La juventud ha dado pecho y va a dar siempre y cuando, defendiendo a la gente social que nos representa a nosotros, a las juventudes. De esta manera vamos a continuar, vamos a invitar a un representante del Distrito 14, Vila Pagador. Un fuerte aplauso para nuestros hermanos y hermanas, que están en la lucha junto con nosotros, hermanos. Arriba las banderas y las hispanas que vi a mí, hermanos. Arriba las banderas y hermanas, que están en la lucha junto con nosotros, hermanos. Hermano Zonacir, buenas tardes. Una vez más, hermanos y hermanas, este gobierno de facto, golpista, nos ha robado la democracia, hermanos. Nos ha robado la dignidad. Y, con cómplice de nuestros representantes, estamos traicionados una vez más, hermanos y hermanas. Nosotros, como Distrito 14, estamos a pie en la lucha. No vamos a ceder ni un paso atrás, hermanas y hermanos. Estamos en puntos de bloqueo como el surtidor. Lotus, Tienen de Abra. Estamos plantados ahí, hasta conseguir la victoria, hermanos. Es más, no nos vamos a dejar que nos gobiernen. Estos vendepatrias que no tienen patria siquiera, son extranjeros. Ustedes, hermanos, muy bien saben. ¿Quiénes son los que nos han robado? ¿Nos han asaltado? Son extranjeros, son croatas, son alemanes, son europeos, hermanos. Nosotros, los aymaras, los quechuas, somos dueños de la casa, hermanos. Esta patria es de nosotros, no de los extranjeros. Entonces, hermanos, no nos queda estar en las calles, a pie de lucha. Con ese espíritu de luchar, con esa convicción, con moral alta, con la frente en alta, vamos a seguir luchando, hermanos y hermanos. Hermanos, no permitamos, una vez más, los engaños de nuestros dirigentes. Aquí está la juventud, para dar, para dar el techo a este gobierno golpista. ¡Aquí están las banderas, hermanos! Aquí estamos, el pueblo. Hermanos, con estas pocas palabras voy a terminar. Ayúdenme a decir que viva el Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Patria, muerte! ¡Patria, muerte! ¡Patria, muerte! Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro compañero, representante del Distrito 14. Pues, hermanas y hermanas, a veces duele al verse en esta situación. Y así, vamos a continuar, hermanos y hermanas, invitando a la representación de Parotane. Un fuerte aplauso, hermanos y hermanas, para nuestros representantes del Parotane. A veces duele, hermanos, y siempre y cuando hay que estar acumuladamente, unán y nuevamente, con una sola tercera, hermanos y hermanas. ¿Cuántos más, hermanos? A ver, de Parotane vamos a llegar nuevamente a que se proxime. A ver, lo invitamos nuevamente, si no está aquí, vamos a pasar, si no hay un representante de Parotane. Bueno, bueno, fue un aplauso para nuestras hermanas que están, se han cumplido a pasar al frente del Parotane. Y así mismo, hermanos y hermanas, vamos a ir a hacer, según orden, seguimos las palabras de nuestros representantes de la juventud, que están de frente para hacer respetar la democracia, hermanos. A ver, hermanos y hermanas, vamos a regar un fuerte aplauso, fuerte, pero para nuestras juventudes, que están en la noche, junto con nosotros, hermanos y hermanas. Dineramente, vamos a invitar a un representante de la juventud, que va a meter el cinto en medio, que te hace al palco, y que se te deja a los representantes que están en pie. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. No, son los de centro de la gente. Son los de todas las zonas de representantes de juventud, que están con la reducción. Allá está una madre de tu vida, sentada, defendiendo la religión. Aquí están los jóvenes, defendiendo la religión. Un lugar, un lugar, un lugar, del mundo objetivo de sus hijos y de su familia. Todos, mi pueblo mío, contra esta mujercita que se crea el pueblo de un día, contra los inquilinos que quieren decidir el futuro de nuestra patria. Eso no se va a permitir, porque el futuro de todo el mundo decide el pueblo de un día que somos nosotros. Hoy, el poder popular de la revolución ha pegado las bases ante convocados. Y si hoy, nos traicionan como siempre, los sirventes de la COP, como siempre, han sido partícipes del golpe. Y las embladas, carajo, nuestros representantes que son como nuestros padres, hoy nos han dado un chicote a sus hijos. Eso sí duele, y eso duele bastante al pueblo verdadero. Pero nosotros, nunca tenemos que desmayar, más bien al contrario. Tenemos que seguir con esta lucha y con más fuerza, hasta que local, han llevado el defecto, han llevado el lugar. Hoy, convoco a todos los jóvenes reservistas a defender mi esclavada Bolivia. Porque un minuto no puede estar viviendo más, ni un minuto más, en nuestra patria Bolivia. Que no lo desean, que no hay manera, a todos que estén en espíritas del bloqueo, y no dejar ni un poco de guardia. Y el bloqueo, carajo, nadie se mueve. Porque un pueblo vido. Porque un pueblo vido. Compañeros, colegios, colegios de la victoria, esto es Barón Murillo, esto es Barón Murillo, esto es Barón Murillo, esto es Barón Murillo y esto es el presidente López Obrador. Viviendo ahora tenemos muchos, pero los valientes mutuqueros que se han atrevido a ir al contapurba y por qué no vienen a cargar.